Hola, me llamo Victoria Virrarena, soy de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires y estoy en este momento representando a la ciudad de Bahía Blanca en el concurso de Argentina Baila. Mi sueño, poder disfrutar, seguir disfrutando de la danza, que sea parte de mi día, de todos los días.